¿Te gustó, papá? Me... me fascinó. Es el mejor cumpleaños de mi vida. Gracias, chicos. Le diste vida al Jet Miles. Bien hecho. Y, Mark, te llevaste todo el crédito solo. Espero haber sido digno del Dr. Burbujas, Capitán Joe. Usted creó ese personaje. Roger, así que tú eres el Dr. Burbujas. Galáctico trabajo.